¿Y con esta música tiene una canción particular usted para...? ¿Usted más de los 90 como ellas o más de antes? ¿Team Sepia o Team Color? Póngame en contexto porque no estaba Team, ¿cómo? Porque tenemos el Team Sepia, Coco y Cuca con los lentos en inglés y tenemos el Team Atrévete con Cata. ¿Esto estamos hablando? Yo siempre con Cata. Para ir para adelante, yo le voy para adelante. Para cocinar, para cocinar. Para todo, es la vida. Bueno, no cocinas mucho, pero cuando cocinas. No es solo para... ¿Con qué música? Mirá. ¡No cocinas! Claro. Para, ¿a vos no te quedó claro después del desayuno que cocino? Pero... Para un momento... Estás armando una picadita y no estás cocinando. ¿Vos sabés que no sé poner música? ¿Qué tipo de música ponemos? ¿No? Marianita, mi esposa, la que está todo el tiempo con... ¿Y qué pone? ¿Y qué pone? Yo qué sé, pone cualquier... De todo, de todo. Se pone romántica. No, pero jugáte irá, Mariano. Y el romántico... Claro, pero cuando pone música romántica, ¿qué tipo de música? No, no, romántico no está. Tengo que con Ricky Martin a morir. No es romántico, ¿no? Pero digo, es... No, tiene de todo, Ricky Martin. Está, es el tipo de hijo que no era romántico. No, no, claramente soy del tipo de... Y melódico, romanticón en inglés, no me bañe ni un poquito. Está, está, está clarísimo. Ya, está, Coco, ¿qué? No te puedo seguir en todas. Acá no vendo un disco. Yo te acompaño. Contigo no vendo un disco. De lo que voy a hacer, no vendo un disco. ¿Vas a cantar en inglés, vos? Sí, sí. ¿En inglés? Es mi potencial. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, Mariano? Hoy vamos a hacer... Trajimos rutina. Vamos a explicarles cómo estirar y hablar de la flexibilidad. El estiramiento es eso que estabas haciendo la otra vida, ¿te acuerdas, Coco? Sí, sí, perfecto. Y te quedabas acá abajo y venías. Pero la salvedad, la salvedad del día de hoy es que vamos a explicar cómo hacemos la rutina de flexibilidad o estiramiento de activación y de relajación. Porque siempre está la pregunta que la gente hace. ¿Tengo que estirar en la entrada en calor? ¿Tengo que estirar cuando termino de entrenar? ¿Cuándo hay que estirar y cómo hay que estirar? Lo primero que hay que decir es que hay que estirar en los dos momentos. Hay un estiramiento que se hace en la parte de la entrada en calor y hay un estiramiento que se hace en la vuelta a la calma o en la parte final, que es cuando estoy terminando la competencia, el entrenamiento, el movimiento y sí. ¿Se puede saber si es el mismo? ¿Se usan los mismos ejercicios? Exacto. Lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los grupos musculares principales que van a estar involucrados en la actividad. O sea, si voy a jugar un partido de fútbol que más que nada voy a usar piernas, voy a hacer la entrada en calor y voy a hacer el estiramiento principalmente de piernas. Obviamente que más general, pero de piernas. Si voy a hacer una rutina de fuerza de brazos en el gimnasio con mancuerna, con peso, voy a hacer una entrada en calor enfocado en eso y lo que voy a tener que elongar y estirar es más el tren superior, brazos. Tanto antes como después. ¿Cuál es la diferencia en el método, en la forma y en los tiempos que estiro? Ahí está la clave. El estiramiento de activación, sí, la activación antes del ejercicio, lo que está en la parte final de la entrada en calor, por ejemplo, tiene que durar como máximo 8 segundos, ¿está? 8 segundos, ¿sí? Por ejemplo, músculos posteriores. Puntita de pie hacia arriba, voy hacia abajo, cuento hasta 8 y ya cambio. Es un estiramiento mucho más movido, mucho más dinámico. 8 segunditos y vuelvo. Ahí se dispara una cosa que se llama reflejo miotático, que es un reflejo que tenemos que activa la musculatura para lo que va a ser el movimiento y la deja como despierta para hacer una forma que se pueda entender bien. Lo mismo con los cuádriceps, ¿sí? Así, 8 segunditos, ya cambio y voy al otro, ¿está? No es un estiramiento prolongado. Con gemelos pasa lo mismo. Incluso lo que se puede sumar en la entrada en calor, en la parte inicial, es un poquito de dinámica, que no sea estático que voy y me quedo. Voy a hacer unos rebotecitos de un lado, del otro, lo mismo con aductores, un poquito de insistencias para colaborar a eso, a despertar y a activar la musculatura. Eso lo hago de pie incluso, ¿está? Todo eso forma parte de lo que es el estiramiento, la flexibilidad de la parte inicial, del calentamiento para prepararme y quedarme listo para lo que va a ser la competencia, el ejercicio, la rutina, lo que sea. Al final, cuando voy a estirar para terminar la actividad, ahí sí, es completamente distinto. Es un estiramiento de relajación y descanso, para prepararme para el descanso y para la recuperación. Ahí lo que tengo que hacer es principalmente trabajar y estirar de 15 segundos para arriba, ¿está? Entonces, voy a estirar posteriores, puntita hacia arriba, me pongo cómodo, bajé las pulsaciones, me tomé un par de minutos para relajarme y ahí voy hacia adelante y me quedo. Tengo que contar por lo menos 15 segundos, 20 segundos, en una posición cómoda. Acá es bien importante no estar arriba, despierto, activo, sino ya relajarme y muchas veces buscar lugares de apoyo está bueno para eso mismo, ¿está? Lo mismo pasa con los cuádriceps. Voy a estirar cuádriceps, voy al piso, me relajo. ¿Eso hay que tirarse para atrás cuando uno... Apoyo el empeine, sí, vengo hacia atrás, porque ahí lo que hago es el flexor de la cadera, lo estoy extendiendo y es una inserción del cuádriceps y ayuda a extender. Me quedo ahí, tranquilo, cuento 15 segundos, 20, y ahí cambio de posición. Pero es todo mucho más lento, mucho más controlado, buscando que las pulsaciones bajen y buscando, como dice la parte, volver a la calma para descansar y para recuperarme. Grandes grupos musculares de piernas y un repaso bien rapidito para tener en cuenta el estiramiento. Posteriores, isquiotibiales, acá abajo. Aductores, es el de adentro, flexionada una pierna, extendida la otra. Cuádriceps, lo hicimos recién, el muslo, acá. Si es de relajación, puede ser recostado en la colchoneta. Gemelos, pantorrillas, acá abajo. Piernita extendida, en un escalón, la otra flexionada y estiro. Y psoasílico, que es el flexor de la cadera, que es este que me permite hacer acá. Piernita flexionada atrás, brazo arriba y ahí lo estiramos. Otro día mostramos los de tren superior, pero esos son los grandes grupos musculares que tenemos que estirar. Cuando hacemos cosas que involucran mucho tren inferior, tanto antes como después. Antes, en el entorno de los 8 segundos. Después, al final, para relajarme, cómodo de 15 a 20 o incluso más. Para mí la música va acá en esto, ¿no? Sí. Cuando estás haciendo el tipo de... Me juntaron cocinando. Está bien, perfecto, pero digo, vos que me decís, no, pero no soy, mucho amor, sigan los románticos, los lentos, pero vos no vas a estar estirando. No, no, no. Tranquilo, claro. Está bien, está bien. La música que te lleva a ese ambiente. Está bien, no, para estirar al final. Claro. Es como una clase de fin. Vamos arriba, pom, pom. Y después cuando vamos... Cuando estás acá arriba, un reggaetón, algo movido, cuando terminaste, unos melódicos de Coco, unos melódicos unplug de Coco para ir hacia abajo y ya relajarme. Ayer me pusieron en el estiramiento un blues de B.B. King que está... Claro. Está buenísimo para el estiramiento. Hay DJ. Después bailamos Gila de todo. Todo en el entrenamiento. Y al final bajan con eso. Pero el entrenamiento de la música te motiva. Claro, claro. Pero hay que trabajar con los ritmos según lo que voy a hacer. Entrar en calor y entrenamiento arriba para bajar un melódico en inglés de Coco. Ahí está, perfecto. Y te lo canto y te lo celebro con esta voz característica. Bueno, ¿te quedás con nosotros? Quedate. Quedate. Yo me siento también ahí. Porque yo no sé si... Tenés que estar bien entrenado para esto, pero sobre todas las cosas te tenés que divertir. Ay, qué lindo. En la ruleta... Bueno, ya saben ustedes. Además te ganas plata. ¿Eh? Y además te llevas plata. Y además te llevas guinta, por supuesto. Además empezás a arrancar... Arrancás y decís, pa, me estoy llevando todo. De repente perdiste, caíste, se quiebra y gana el otro. Tremendo. Así pasó ayer. Tremendo. ¿Lo vamos a ver? Dale. Buenas noches, familia. Bienvenidos a la...